Hola, hola mis queridos suscriptores, bienvenidos a este su canal Notifarándula. Dale click en la campana para que te suscribas y así recibas la mejor información. Noticia de última hora. James Rodríguez lo convenció. Zidane ahora está contento con el colombiano y lo tendrá en cuenta para la Liga Española. Noticia que, por supuesto, tomó a más de uno por sorpresa. Zidane tomaría una decisión fundamental en el presente y futuro del futbolista colombiano. La noticia que se estaba esperando este viernes se dio a conocer. James Rodríguez fue convocado para el primer partido del Real Madrid en la Liga de España de este sábado contra el Celta de Vigo a las 10 de la mañana. La incierta situación de James Rodríguez en el Real Madrid estaría a punto de cambiar teniendo en cuenta la última decisión de Zidane, considerando el presente futbolístico del club, la necesidad de un jugador como el colombiano y la cada vez menor posibilidad de que Paul Pogba llegue al equipo merengue. Según Cadena Copp de España, el francés tomó una decisión fundamental respecto al futuro y presente del jugador. Quien saldría del mercado no estaría en ningún tipo de negociación y sería tenido en cuenta por el cuerpo técnico del equipo, que ya piensa en el debut frente a Celta de Vigo. Las pistas sobre la convocatoria las dio el entrenador del equipo Zidane, cuando al ser consultado por si estaba satisfecho con James Rodríguez, este entregó palabras bastante alentadoras para el 10 y los colombianos que se preocupan por su futuro. James está en forma y estoy contento de tenerlo en la plantilla. Voy a contar con todo lo que estamos aquí, señaló el técnico francés, que hace dos años lo condenó al banco de suplentes. De esta manera, Zidane confirmó lo que medios de comunicación madristas habían señalado ante la poca probabilidad de que el Madrid contrate jugadores. El técnico francés prefiere conservar el plantel que tiene, entre ellos James Rodríguez y el galés Gareth Bale. ¿Tú qué opinas acerca de esta noticia? Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos!